Hola a todos, en este vídeo compartiré con ustedes un truco muy útil usando una plancha de ropa y un papel higiénico. Es un truco que todo el mundo puede aprovechar fácilmente en casa, así que utilícenlo desde hoy. En primer lugar, preparen una plancha de ropa. Por supuesto, ustedes pueden usar una plancha de vapor en vez de una seca. Luego, preparen como cuatro cuadritos de papel higiénico. Creo que la mayoría de las personas usan la plancha solamente para desarrugar la ropa, pero el truco que hoy voy a enseñarles a ustedes es usarla para hacer un cierre hermético de bolsas de plástico y como resultado, para evitar la oxidación y la descomposición de los alimentos. Es decir, usando solo una plancha y un papel higiénico, podemos hacer un cierre hermético de bolsas de plástico de los alimentos. En primer lugar, pongan tres o cuatro cuadritos de papel higiénico sobre la parte abierta de la bolsa de plástico. Luego, planchenla con la plancha, presionando así durante dos a tres segundos. Ustedes ya pueden ver que la bolsa de plástico se pega muy bien y se cierra herméticamente. Así podemos evitar la oxidación y la descomposición de los alimentos a través del cierre hermético. Por supuesto, en el caso de la bolsa hecha de otro material, como polipropileno, funciona perfectamente este truco. Por otro lado, reciclando pajitas ya usadas, también podemos conservar las bolsas de plástico de comida o snacks sobrantes. Necesitamos dos pajitas ya usadas. En primer lugar, cortamos una pajita ya usada por la mitad y verticalmente. Luego, colocamos la otra pajita aún no cortada en una bolsa de plástico para conservar las sobras de comida o snacks. Y luego, doblamos la bolsa. Por último, introducimos la pajita cortada verticalmente en la bolsa de plástico doblada. De este modo, podemos conservar las sobras de comida o snacks en una bolsa de plástico sin cremallera. ¡Gracias!